Tantina La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace muu y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace muu y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Soy un pinguinito sobre el hielo voy Me gusta deslizarme mas y mas Tengo un abrigo suave y cálido Amo nadar y bucear es tan genial Soy un pinguinito me gusta jugar Soy un pinguinito bajo el rayo del sol Soy un pinguinito y vivo en el frio Soy un pinguinito joven y audaz Mi mamá y papá me quieren demasiado Estan conmigo siempre me cuidan y me abrigan Me gusta jugar con mis amigos Caminamos y nadamos durante el día Soy un pinguinito me gusta jugar Soy un pinguinito bajo el rayo del sol Soy un pinguinito y vivo en el frio Soy un pinguinito joven y audaz Mi plato favorito es un poco de pescado Me lo devoro todo lo devoro Vivo en la Antártida que es fria y blanca Pero me encanta aquí porque es lo mas Soy un pinguinito me gusta jugar Soy un pinguinito bajo el rayo del sol Soy un pinguinito y vivo en el frio Soy un pinguinito joven y audaz Mi nido es tan cómodo un lugar tan especial Que puedo descansar y sonreír a la vez Sueño con mis aventuras en la tierra y la alegría Quiero despertar y jugar con mis amigos otra vez Soy un pinguinito me gusta jugar Soy un pinguinito bajo el rayo del sol Soy un pinguinito y vivo en el frio Soy un pinguinito joven y audaz Me gusta caminar por las colinas sin parar Ando y salto con emoción Hay muchos animales mientras voy Soy un pinguinito que ama su hogar Soy un pinguinito me gusta jugar Soy un pinguinito bajo el rayo del sol Soy un pinguinito y vivo en el frio Soy un pinguinito joven y audaz Siempre canto y bailo al ritmo del compás Muevo mis pies y aletas Muevo mis pies y aletas se oye tan genial Me deslizo, giro y sigo a la música Soy un pinguinito lleno de amor Tampina 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 Bajo sus dos alas, acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita ¡Pampina!